Hola que tal, sean bienvenidos a este video gente, yo me presento, mi nombre es Charlie Brandon y este es mi primer video, video vlog para este canal de vlogs, valga la redundancia que voy a iniciar y espero recibir su apoyo gentilmente y el día de hoy es una travesía por Colombia a conocer a un río, así que pues nada, iniciamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente, nos encontramos por esta zona en Restrepo o en las entradas de Restrepo así que de momento vamos a recorrer hasta aquí y continuamos, ¿vale? ¡Suscríbete! Si se pregunta quiénes son ellos, aunque sé que no, son compañía del viaje aquí nos tuvimos que detener un momento para poder cruzar el auto y continuar ¡Suscríbete! 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 Vale, estamos aquí ya en Barracombía, nos faltan casi como 16 minutos para llegar a la zona, que es a las aguas termales, así que nos vemos allá. ¡Suscríbete! 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 aquí nos estamos aproximando ya a la entrada de la finca porque eso era como una pequeña finca que por la parte trasera daba hacia el río hemos llegado ya la zona ya no fuimos a las aguas termales como habíamos quedado ya les muestro vale esta es la zona son unos lagos y al fondo queda el río el río pia creo que es así que bueno en este momento vamos a hacer el descenso por aquella zona y pues nada nos vemos abajo ya no ya no ya no ya no 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 vale gente estamos aquí ya en pues lo que se puede ver a fondo el río pia este soy yo yendo en canoa si soy el de la mitad soy ese no 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 le no no que pues hasta aquí sería la travesía creo que del día de hoy pues hemos llegado al río que era el punto estamos en un barrio el río atrás y pues nada espero que en este vídeo con un like para poder animarme mucho más y traer más cada vez que pueda así así que seguramente después de de este otro voy a poner un timelapse de regreso a casa quizás no estoy seguro así que bueno adiós y 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